Una gran sorpresa ha creado el expresidente Rafael Correa, en el cual ha manifestado que sí, que él podría correr para la vicepresidencia en las elecciones 2025. Esto ha dejado muchas dudas, porque sabemos que Correa no puede volver al Ecuador por algunas sentencias que tienen, que si vuelve lo podrían apresar, pero ¿será que están ya tal vez armando algún tipo de plan en la Asamblea Nacional para darle alguna amnistía o alguna forma donde Correa podría volver y candidatizarse? Esto lo vamos a analizar en este video. Hola amigos, un saludo y bienvenidos nuevamente a Región Nuevo Breaking News. Sí, señores, declaraciones bastante intrigantes del expresidente Rafael Correa, en el cual en un programa en Sucre Noticias, conciencialmente con el hermano de Guillermo Lazo, Javier Lazo, ha manifestado que él podría correr para las vicepresidenciales en el 2025. Y es la pregunta del millón, ¿cómo lo va a hacer? ¿Cómo lo haría? Si tiene un bloqueo político, incluso con la justicia, también aquí en el país, porque en el momento que él pise el Ecuador, y si está Salazar, y si está toda su posición todavía en el poder, lo van a agarrar y lo van a poner tras las redes, que eso es lo que quieren, ese es como su premio mayor, su mayor logro. Entonces, hace este anuncio, y esto nos deja mucho que cuestionarnos, porque, como ustedes ya lo vieron, al pautero Lenin Artea, de Coavisa, que salió a decir, y muy nervioso, también hay que tomar en cuenta eso, de que, oye, o sea, le decía incluso a un asambleísta de ADN, mira, ustedes nos garantizan que no va a haber impunidad, le dijo, que no va a haber impunidad, que no se va a dar una amnistía a personajes que han tenido deuda y que están prófugos, se le refería directamente a Rafael Correa, porque Correa incluso lo retuiteó, lo retó y todo, y tuvieron una discusión en redes sociales. Pero la cuestión es, como les digo, de por qué esa preocupación de Lenin Artea, de esa situación de que puede haber impunidad, puede quedar impune, según él, este caso donde Correa podría dársele una amnistía y quedar absuelto de su sentencia. ¿Por qué? ¿Por qué hay esa preocupación? Porque también sabemos que los medios de comunicación tienen siempre información privilegiada y tal vez escucharon algo que ya los hizo preocuparse de que podrían tal vez haber estos acuerdos para darle libertad a Rafael Correa. Y por eso él también hace este anuncio, así, digamos, frontalmente, porque cuando le hacen la pregunta a Javier Lazo, si estuviera tal vez con una duda, él dijera, bueno, me encantaría, pero no puedo, porque tengo este problema con la justicia, pero no, él habla fluidamente, como que la cosa es posible, ¿no? Y eso nos hace la pregunta de que tal vez podrían en este corto gobierno darle una amnistía, o podría pasar algo que Correa podría quedar libre, porque incluso ya también la corte está analizando el caso Sobornos, lo puso a revisarlo nuevamente, bueno, eso pasó, eso pasó el mes pasado, bueno, a inicios de este mes, que iba a revisar el caso Sobornos para ver si tiene algún problema, o que las cosas se van conectando para tal vez hacer esta situación. Pero escuchemos cuáles fueron las declaraciones de Correa. Rafael, si fuese necesario en 2025 tu presencia en la papeleta como candidato a vicepresidente de la República, ¿lo harías? Sí, de ser necesario, sí. Tendría que conversarlo con mi familia, con alguna gente, pero sé la responsabilidad que tenemos sobre los hombres, sé la ingenuidad que cometimos en el 2017 al poner a Moreno, y un poco por vanidad. Se hizo la reforma legal, constitucional, legítima, para la postulación indefinida como la tuvo Estados Unidos, antes de 1952. Cuando tenía nuestro nivel de desarrollo de Estados Unidos en 1918, había reelección indefinida para el presidente, porque no se puede prescindir de un buen gobierno. Entonces, pero, por vanidad, por el que dirán, dijimos, yo prohibí que me presente yo y todos los asambleístas que aprobaron la reforma. Y creo que fue un error. Creo que fue un error, porque mira lo que nos ha pasado. Perdimos el poder, y esta gente sí no tiene límite de escruz, no tiene lealtad democrática, no tiene la más mínima nobleza, el más mínimo respeto por la verdad, por los hechos humanos. Y mira, siete años de persecución, de dolor humano, compañeros presos, reputaciones destrozadas, y un país destrozado. No podemos volver a cometer los mismos errores, ya debemos superar esa ingeniería. Dijiste alguna vez que hubieses preferido perder con Jorge que ganar con Lenín. Ahora sí, después de la batalla, todo el mundo es general. Bueno, amigos, como ustedes ven, lo interesante, como les había manifestado, es de que Correa no ni se mosquea, ni se mosquea a hablar de que tiene un impedimento para volver al país, que tiene un bloqueo para volver al país por esta situación de los juicios que tiene contra él, la oposición. O sea, él más bien dice, tendría que conversar con mi familia, así como que solo necesita el permiso de su familia para volver. No lo dice así como que, bueno, es que me gustaría realmente, pero la oposición y este caso de Influjocic, con esos bornos, cohechos que traen con mi contra, no, no, no dice nada de eso. O sea, habla como que estuviera en total libertad para volver al país. Son obviamente teorías nuestras, no es que estamos afirmando que eso es lo que va a pasar, pero se manifieste también por el error que cometieron con Moreno. Ya. Sigue hablando del error que tuvieron de haberlo puesto a Moreno en el poder y que eso les causó una grave afectación, que perdieron el poder y que por eso el Ecuador está como está y está como está. y sigue hablando sobre incluso una competencia que tendría él en un caso con Jorge Iglaz y entre él. Pero nada más, o sea, no habla nada de la situación de los casos que él tiene aquí. ¿Por qué será? Es la pregunta, ¿por qué será? Porque en discursos que tenía anteriormente, perdón, en respuestas que tenía anteriormente Correa de esta situación, siempre mencionaba, o sea, él decía, me encantaría, pero, o sea, yo no puedo volver por esta situación en mi país. Y no quiero parecer canzón, pero es, pero aquí nuevamente vuelve a enfatizar que sí, lo haría, lo haría con total, sin ningún problema, le dice, volvamos a escuchar. Tendría que conversarlo con mi familia. En la papeleta como candidato a vicepresidente de la república, lo harías, de ser necesario, sí, tendría que conversarlo con mi familia, con mucha gente, pero, sea la responsabilidad que tenemos sobre los hombres, sea la ingenuidad que cometimos en el 2017. Ustedes lo ven bien suelto de huesos, o sea, que todo está bien. Bueno, si me lo preguntan a mí, a mí sí me gustaría verlo correr en las papeletas, obviamente, pero así, esa confianza es lo que nos hace sospechar de que tal vez se esté armando un acuerdo en la asamblea y por la preocupación también de los pauteros ahora mismo en las fieras, digamos, en los medios de comunicación de la derecha que están también un poco como preocupados. Ahora entendemos esa preocupación de Lenin Arteaga cuando decía ustedes no van a permitir la impunidad, ha sido por esta situación de que tal vez tienen alguna información que se puedan hacer acuerdos para que correa. Bueno, no lo sabemos, teorizamos, se verá más adelante. Si es así, es por todo esto que están asustados todas las fieras de los medios de comunicación aliados al gobierno. Pero bueno, amigos, ¿ustedes qué piensan? ¿Ustedes piensan que Correa puede devolver o que se le va a dar una amnistía o un perdón a todas esas sentencias totalmente injustas y mucho no? Ustedes pueden dejar su comentario obviamente en la caja de comentarios. No se olviden de dejar su like, compartir nuestra información, amigos, y nos vemos en la próxima. Que tengan un excelente día. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!